Te presentamos el nuevo Área de Clientes, con un menú claro, ágil e intuitivo, donde podrás ver la información personalizada de todos tus seguros, recibos y siniestros. Podrás descargar información, escribir directamente a tu asesor personal y dar un parte online de manera rápida y sencilla. Desde casa, en el trabajo o donde mejor te venga. Aunque si lo prefieres, puedes llamarnos de 8 de la mañana a 10 de la noche y hablar con tu asesor personal o gestor de siniestros. Porque todo lo que podamos hacer para que te sientas seguro es poco. Terránea, tu asesor en seguros.